Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos en esta cita con el emprendimiento que tenemos cada día en este espacio que hemos diseñado con todo el cariño para las personas que emprenden en nuestra ciudad. Saludamos a nuestros emprendedores el día de hoy con una comunicadora audiovisual, un auxiliar contable y un hombre que emprende hace mucho tiempo, pues nos presentan lo que están haciendo y cómo de esta manera también ayudan a reactivar la economía de nuestra región. Les damos la bienvenida a todos en casita y los invito a que nos acompañen este ratico en esta Misión Posible. Vamos a arrancar con Manuela. Manuela Jiménez, bienvenida a Misión Posible. Manuela tiene un emprendimiento muy creativo. Es una chica que vivió en Chile con su esposo, con su hijo y ha decidido, mejor dicho, decidieron en octubre del año pasado regresar a Colombia porque, claro, esas raíces no se pueden perder y ella está aquí para contarnos lo que están haciendo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, afortunadamente. Bienvenida. Muchas gracias. Nadie está de cumpleaños. Digo yo, ahorita vi ese letrero y dije, ¿quién está de cumpleaños? Muchas personas seguramente hoy están de cumpleaños. Un saludo y un besito para ellos. Pero es que Manuela trabaja creando todas estas bellezas. ¿Cómo nace este emprendimiento? Cuéntanos. Bueno, este emprendimiento nace porque llegamos a Colombia, llegamos a Medellín nuevamente en octubre y pues yo soy comunicadora audiovisual, estuve tres años en Chile, allá no ejercí pues mi profesión. Entonces, llegar al país en búsqueda de oportunidades, pues no pude, no he podido pues como ubicarme laboralmente. Entonces, vi como, dije, bueno, algo que me guste y que sea pues como que me permita estar en mi casa con mi hijo. ¿Todavía es pequeño? Sí, todavía. Tiene cinco años. Sí. Entonces, viene esta alternativa pues como la posibilidad de ser una mujer independiente y de crear pues como mis ganancias igual pues en mi hogar. Así es. Héctor y Silvana son tus padres, están en este momento aquí. Un abrazo para ellos. Y yo creo que también movieron muchas sensaciones en esta decisión de regresar a Colombia. Así es, nosotros tomamos la decisión de venirnos a raíz de la pandemia porque surgieron esos sentimientos de decir, bueno, justifica estar lejos de la familia. Mi esposo quería disfrutar sus abuelos y yo quería disfrutar mis papás y que mi hijo disfrutara sus abuelos. Muy importante. Entonces, porque además allá estábamos completamente solos y pues mi hijo no tenía como la posibilidad de disfrutar la familia como tal. Entonces, dijimos, no, pues, regresemos a nuestra tierra y probemos suerte allá. Si fuimos capaces de salir adelante en tierras ajenas, por decirlo así, podemos hacerlo con la familia. Por supuesto. Y tomamos la decisión de regresar. Y además Medellín es una ciudad cálida, hermosa, preciosa, Colombia es un país también maravilloso, entonces tenemos que disfrutarlo. Muy bien. Hablemos entonces de lo que estás haciendo desde octubre del año pasado. Esta es una papelería creativa, como tú la has llamado. Así es. Pues, inicialmente la idea era iniciar con todo lo que sería para cumpleaños, pero la idea se tornó otro camino, por decirlo así. Entonces, se fueron, o sea, fui como, una vez me dijeron, ve, ¿por qué no me haces una ancheta que necesito para unos compañeros? Sí. Y yo, bueno, vamos a darle a ver cómo sale. Y la hice y quedó súper bonita, quedó gustando y de ahí en adelante también me fui por el lado de las anchetas, igual he creado pues como otras alternativas, cajas, estoy con las letras 3D, que también gustan mucho. Y en sí como tal, lo que la gente me pida, eso me atrevo a hacer. Perfecto. Has mencionado las letras 3D, que las tienes delante de ti, por este distanciamiento social que tenemos que tener, no me voy a acercar hasta allá, pero qué bueno que tú la muestres hacia la cámara y perfectamente la podemos enfocar. Esto lo haces tú, o sea, y es una forma también de personalizar ese detalle con la inicial del nombre a las personas que no le están pidiendo un detalle. Así es, incluso, por ejemplo, esta que es más pequeña, trabajamos también el nombre completo, en letras tan grandes no, pero en estas pequeñas también he trabajado el nombre completo, por decir, en el niño, por ejemplo, este, trabajé el nombre completo en puros dinosaurios, quedó súper bonito también. Qué bonito, sí, se ve muy bien. Y, pues, normalmente así, en letras grandes piden más que todo la inicial o el número de, por decir, si están cumpliendo años, la que cumplen. Como, por ejemplo, esa que tengo yo aquí, ese día para Jaime, que está cumpliendo 29 años, por ejemplo, en este caso, o aquí tenemos uno más general, ¿cierto?, de feliz cumpleaños. Eso son para decorar la torta. Todo eso lo haces tú, Manuela, para decorar la torta. Sí, tengo, tuve la posibilidad, pues, de adquirir un plotter de corte, entonces yo lo que hago es me escriben o me llaman y me piden el diseño. Yo hago el diseño como tal, me dicen el tema. Mira, por ejemplo, mira, es que mi mamá va a cumplir 60 años, le gustan las mascotas y el color blanco. Entonces, yo, pues, como en base a lo que me dicen, hago el diseño, se lo envío a la persona, ella me lo aprueba y yo ya empiezo a imprimir, a cortar y a armar como tal. Bueno, pues, aquí estamos viendo también propuestas tipo ancheta, que lo comentábamos también hace un momento, si queremos sorprender a alguien, puede ser ese detalle para la torta o una ancheta de esas que ya es a gusto del cliente. Puede ser que alguien te llame, entonces te diga, le pones, por favor, un postre o una botella de algún licor en particular o veo también que hay fruta, ¿cierto? Así es, es totalmente personalizado. Yo igual tengo como una base, pero igual me dicen, no, es que a la persona no le gustan los frutos secos, que otras alternativas a mirar, por ejemplo, galletas de mantequilla. Ah, le encantan, por decir, las gomitas, están las gomitas. Entonces, está la opción de que cada persona pueda elegir cómo quiere personalizar su ancheta, tanto en diseño como en productos. Bueno, y eso es algo que te viene así, esa facilidad de diseñar, de hacer estos diseños, valga la redundancia, o tú te has formado de alguna manera, has mirado algunos manuales por YouTube, algún tutorial. Yo soy comunicadora audiovisual y fui instructora en el SENA. Antes de irme para Chile estuve casi cinco años dando formación como instructora en multimedia, entonces tengo como la facilidad y el conocimiento. Y, pues, igual se me facilita también. Claro. Porque igual la creatividad también eso va en cada persona. Así es. Entonces, también se me facilita por ese lado. Y aquí estás, para adelante. Y aquí estamos, sí. Muy bien, pues, Julián es tu esposo. Así es. Gabriel, tu hijo. Así es. Ese apoyo familiar también, bien importante. Yo quiero agradecerte, Manuela, por estar en Misión Posible hoy. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Redes sociales. Claro que sí. Es Mágico Papelería Creativa. Mágico Papelería Creativa. Muy bien. Gracias, Manuela, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para conocer más emprendimientos el día de hoy. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible. Vamos a conocer otra historia igual de fascinante. Es la de Ana Camila Restrepo, una chica que es auxiliar contable, quien junto con su pareja, ella es fisioterapeuta, decidieron emprender hace más o menos año y medio con postres, alfajores y pues hoy nos cuenta qué es lo que están haciendo. Así que la saludamos. Camila, ¿cómo estás? Muy bien y tú, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, pues más contenta yo de poder conectar con ustedes, los emprendedores. ¿Qué tan fácil fue venir a Misión Posible? No sé, cuéntales un poquito a las personas que nos ven. Fue fácil, llené el formulario y la información en las redes sociales, vi que estaba el formulario en la página de Instagram, lo llené y bueno, me llamaron y acá estamos. Listo, esa es la invitación para los emprendedores de nuestra ciudad, que nos escriban a misiónposible.com, luego les mandamos ese link del que está hablando Camila y de esa manera pues vienen a ser parte de este proyecto que compartimos con tanta alegría. Camila, tú eres auxiliar contable, tu pareja es fisio, ustedes estaban cada una en su profesión y pues ¿por qué llegaron aquí? ¿Qué pasó? Bueno, hace algunos años mi mamá ha tenido muchas habilidades culinarias y descubrimos que hacía unos postres deliciosos y lo vimos como una oportunidad para vender y tener una alternativa de un ingreso extra de dinero. Y comenzamos vendiendo nuestros postres hace algún tiempo a familiares, amigos, en los lugares de trabajo y bueno, ya pasaron los años y decidimos ponernos como meta, hacer crecer nuestro emprendimiento y enfocarnos en él. Entonces, digamos que Alina, que es tu mamá, fue como esa persona en la que depositaste un poco tu confianza a raíz de esos postres deliciosos que ya le conocías, que es ese que estamos viendo ahí. Es este que tenemos acá. Ese es un postre de tres leches con melocotón, ¿cierto? Este es un postre de tres leches, sí. Digamos que todo parte de acá. Todo parte de ahí. Yo pienso que más confío ella en nosotras para poder compartir sus productos y sus recetas en general. Ella siempre ha sido muy conocida por su habilidad culinaria, entonces listo, tomamos esa iniciativa de ella y ella nos ha enseñado muchas de las recetas que hacen parte de Dulce Bocado. Bueno, pues un saludo para Alina, que también está presente aquí, claro, en este emprendimiento. Entonces, después de este delicioso postre que estábamos mostrándoles a nuestros televidentes, ¿qué vino? Porque aquí estamos viendo alfajores, galletas de coco, aquí hay otros postres. Vamos a describirlo, si te parece, de aquí para allá. Perfecto. ¿De acuerdo? Tenemos por este lado torta de tres leches, sencilla, y tenemos torta de tres leches de milo. Ok, torta. Tenemos trufas, mazapanes, y por este lado tenemos alfajores, galletas de coco y galletas de mantequilla. Perfecto. Bueno, yo estaba mostrando por aquí las tortas de tres leches y de milo. Diferencia, porque entre torta y postre, ¿por qué es que este tiene...? Este tiene la masa de la torta húmeda. La humedecemos con tres leches y ya eso le hace diferente al postre. Tú mencionaste rápidamente, pero a mí me gusta detenerme, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ¿trufas? Trufas. Estas son unas bolitas de chocolate rellenas con galletas. Muy bien. Y por aquí, los mazapanes. Los mazapanes tradicionales. Delicioso. Sí. Aquí, en este emprendimiento, Catalina, ¿todas hacen de todo? ¿O de pronto puede ser, no, yo me dedico a las redes sociales, mi mamá se dedica a esto? ¿O cómo funciona? Yo pienso que todos los emprendedores aprendemos de todo. Entonces, en esta empresa, Dulce Bocado Postres, todas sabemos las recetas, sabemos elaborarlas, hacemos parte de las redes sociales, entregamos los domicilios, hacemos parte de todo. Bueno, yo comentaba hace un momento que ustedes ejercían su profesión, cada una, pero en este momento están volcadas en el emprendimiento. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Se quedaron sin trabajo? ¿Decidieron renunciar a los trabajos que tenían para meterse 100% con el negocio? Decidimos renunciar y enfocarnos 100% en Dulce Bocado Postres, ya que nuestra idea es hacerlo crecer, que sea reconocido y eso requiere de tiempo y de esfuerzo. Entonces, el trabajo nos estaba quitando bastante tiempo, que sabemos que puede ser más útil aquí, entonces decidimos tomar la iniciativa y renunciar y meternos de todo con Dulce Bocado Postres. Pero valientes, porque en plena pandemia. Justo fue en plena pandemia, ese año fue que decidimos iniciar el proceso, pero gracias a Dios aprovechamos también la pandemia para aprender nuevas recetas, incluir nuevos productos, aprender sobre redes sociales, sobre marketing, entonces también fue un tiempo que aprovechamos bastante. Entonces, podríamos decir que esas son las enseñanzas que les deja la pandemia a ustedes a nivel particular, un mensaje para las personas que nos ven, que de pronto en este tiempo de dificultad se han visto muy abatidas, han sentido que es demasiado lo que estamos viviendo y sin embargo yo veo aquí muchas personas como tú que siguen emprendiendo, saliendo adelante. Nosotras pensamos que la mejor manera de afrontar estas situaciones que son complejas es viendo esa parte positiva que siempre hay. Así sea oscuro el panorama, siempre hay una forma de salir adelante. ¿Y qué mejor forma de salir adelante que con tus propias creaciones, que con tus ganas, que con tus sueños? Eso es el motor para sacar adelante todo lo que tengas. Perfecto. Vamos a enseñar también por aquí los alfajores para que la gente los vea. ¿Y esas son las galletas de coco? Esas son las galletas de coco. Muy bien, aquí tenemos alfajores, galletas de coco. Y estas son las galletas de mantequilla. Ya las vamos a mostrar. Muy bien, ahí las tenemos en pantalla. Y las galletas de mantequilla las que tiene en este momento nuestra querida Catalina. La Camila, soy yo con Catalina en la cabeza. Camila, a propósito, así se llama mi sobrina. Camila, agradecerte por estar en Misión Posible. Quiero que nos recuerden las redes sociales para las personas que están en casa y de pronto quieran enviar un detalle a la persona que quiere. Claro que sí. En nuestras redes sociales estamos en Instagram y Facebook como Dulce Bocado Postres. Y también tenemos nuestro WhatsApp, 350-246-6137. Camila, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre bienvenida. Gracias. Ok. Muy bien, ahora entonces queremos invitarlos a que vean este video que nos regala Natalia Garrido. Ella es especialista en emprendimiento y nos dice cómo incrementar las ventas. Hola a todos, estamos aquí en el programa Misión Posible en la sección de Un Minuto con el Experto. Mi nombre es Natalia Garrido y hoy te voy a dar dos tips para emprendedores y creación de empresas conscientes. Cómo conectas tu ser con la empresa. Tip número uno, para que tu empresa crezca, para que seas próspero, abundante, lo primero que tienes que hacer es amar tu proyecto, amar tu negocio, amar tu empresa. Cuando tú conectas con el amor, estás conectando con la abundancia. Inmediatamente vas a materializar clientes buenos, clientes que te repitan la compra y clientes que van a estar muy agradecidos con tu empresa, con tu servicio. Y esto va a generar una vibración positiva en tu entorno. Tip número dos, cómo fidelizar a los clientes. La fidelización de los clientes es muy sencilla. Simplemente se da con la gratitud que tú tengas en tu corazón hacia ellos por haberte realizado la compra. Esa vibración de gratitud va a conectar con ellos e inmediatamente se va a transformar tu entorno. ¿De qué manera? Todos tus clientes van a querer volver a comprarte porque están recibiendo toda esa vibración de gratitud que envuelve al universo y los envuelve a ellos también. Esos son los dos tips de Natalia Garrido, guía empresarial, aquí en el programa Misión Posible. Chao, chao. Gracias Natalia por ese mensaje que nos dejas hoy en Misión Posible acerca de cómo incrementar las ventas. Creo que es importante, sobre todo cuando estamos emprendiendo. Vamos ahora a saludar a Jaime. Jaime Monsalve es un hombre que lleva el emprendimiento de las venas, por decirlo de alguna manera, porque realmente siempre ha emprendido. Así que lo vamos a saludar. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Para nosotros es una bendición poder venir a Misión Posible y darnos a conocer. Qué bueno que lo veas así. Estás junto con Xiomara, tu esposa. Ella hace parte fundamental también de esto. Claro, 100%. 100%, muy bien. Totalmente... Antes tú te dedicabas, decía hace un momento que el emprendimiento ha estado en muy... es tu sello, vendía juegos didácticos, pero... Haces confecciones. Confecciones, o sea, ha sido un camino de mucho emprender. Claro. Y creo que hoy nos vas a dejar grandes enseñanzas, sobre todo para las personas que están ahí, como que será que emprendo, será que no, cómo lo hago. Vamos a hablar de este en particular, que es con un producto además fascinante, que es la concha de nácar, ¿cierto? Perfecto. Hablemos de lo que es piel perfecta con concha de nácar. Bueno, para todos. Concha de nácar, lo que estamos exponiendo acá es este producto. Es un mineral, es una receta ancestral. El mineral que fabrica la perla es un regenerador celular. No es un peeling, no es un exfoliante, no pela, no trae contraindicaciones, que surge ante la necesidad de la cosmética natural. Todos queremos como, ay, cómo me cuido sin dañarme la piel, que sea afín con mi pH. En la concha de nácar cumple todas y llena todas esas áreas, porque está cumpliendo con lo que es cosmética natural, cuidado natural y no hay riesgo de que genere contraindicaciones adversas, alergias, picazón, como cuando compramos una crema, que no sabemos cómo va a reaccionar nuestra piel. Al ser un producto natural, pH es neutro, no hay riesgo de que te genere ningún tipo de adversidad ni contraindicación conocida. Perfecto. Jaime, tú me comentabas hace un momento, este particular, este emprendimiento, nació más o menos hace cinco años, pero llega la pandemia. Entonces, fue un momento crucial para ustedes. ¿Qué pasó? Me decías que estuvieron prácticamente siete meses inactivos o cómo fue la cosa. Cuéntanos esa experiencia. Entonces, Sandra, nosotros, hoy en día sí está muy de moda la palabra resistencia. Resistencia a nosotros los emprendedores, que a pesar de las situaciones y de cómo estamos aquí aguantando con nuestra marca, porque esta es nuestra vida, nuestro sueño. Yo creo que todos los emprendedores, para nosotros esto es nuestra vida. Es como unir. Vos lo parís, vos lo criás, vos le vas dando forma y es tu sueño de vida, no esto es nuestro proyecto de vida. Entonces, es tirar resistencia, sostenernos, a pesar de que la situación es adversa, a pesar de que todo está complejo. Nosotros estuvimos siete meses guardados, porque la forma en que nosotros comercializamos los productos es a través de ferias en centros comerciales. Ferias estaban cerradas. Nuestro gremio estuvo totalmente cerrado. Entonces, como tocó volcarnos a redes sociales, explorar otros canales de venta, ya que el encierro no nos permitía salir. Entonces, es eso, es empezar a seguir soñando con lo que tenés, seguir luchando por tu sueño y encontrar otras maneras de hacer las cosas sin renunciar a lo que sueñas. Perfecto. Jaime, hablemos entonces de esos beneficios que vamos a encontrar aquí. Bueno, yo, si los muchachos camarógrafos me colaboran, yo les voy a enseñar lo que es esto. Lo que es nuestra empresa es moler esto. Esto es concha de nacar pura. Esto es por decir un área, lo que vamos a hacer en casa, para las muchachas o caballeros que nos estén mirando. Esto es un área. Puede ser un rostro, unas axilas, unos codos. En la etiqueta donde están las instrucciones, hay cuatro opciones para mezclar. En este caso, yo lo voy a mezclar con una goterita de yogur. Se puede mezclar, me decías hace un momento, con yogur tipo cumis. También puede ser con miel, con el cristal de la sábila y con limón. Perfecto. Muy bien. En la etiqueta colocamos cuatro opciones. Hay otras opciones que se pueden explorar que fungen como astringentes naturales. Puede ser, en la etiqueta está cumis, miel, cristal de sábila o limón. Pero puede ser agua de pepino, agua de rosas, agua de zanahoria. No son camisas de fuerza. Esto es muy polifacético. Entonces hay forma de mezclarlo con varias cosas. El mineral que fabrica la perla regenera células. Le sirve para eliminar las manchas, el acné, las cicatrices, las estrías, las ojeras, los granos y las pecas solares. En este caso, yo les estoy mostrando cómo sería la mascarilla en la casa. Ajá, cómo tendríamos que elaborarla y aplicarla. Esta sería la textura. Preparamos el poquito que vamos a usar y nos hacemos una mascarilla. Como pueden ver, no es muy gruesa. En la casa se deja una hora y se lava con agua fría. Eso es todo. Si usted es una persona constante aplicándose cositas, el producto es 100% garantizado. La concha de nácar tiene unas propiedades ancestrales. Esto es sabido. Aparte de esto, esto no me lo inventé yo. Esto tiene su argumentación científica. Así es. Entonces, si de pronto quieren conocer más acerca del tema, hay muchos videos argumentales donde se puede encontrar acerca de lo que es el producto. Nosotros, como piel perfecta, tenemos el producto 100% natural. Aparte de eso, elaboramos también jabones a base de concha de nácar y tenemos otras cosas como aloe vera para hacer mezclas. Entonces, a veces, en redes vas a encontrar unos kicks muy completos acerca de lo que es la concha de nácarilla. Perfecto. Nos estás explicando cómo utilizar este producto que lo decías. Es ancestral, tiene muchas propiedades. Sirve para blanquear esas zonas oscuras de la piel, ¿cierto? Exacto. Esto que tanto aflige a algunas damas, zonas de roce como axilas, codos, rodillas, entrepiernas, que a tantas muchachas las afligen. Y la oferta comercial es de estos productos que pelan la piel, que fungen como ácidos. Ajá. Esto es una alternativa natural a ese tipo de producto. O sea, no va a pasar eso. No hay riesgo de que te pele la piel, que te empiece a descaspar o que te genere esas alergias porque son ácidos y están fungiendo como despigmentadores. Entonces, pelan la piel. Esto no pasa eso. Jaime, estamos hablando que este producto, entonces, la aplicación, como la has explicado, cómo se mezcla el producto, se aplica una hora, luego se enjuaga con agua fría. Correcto. ¿Ese procedimiento deberíamos hacerlo cuántas veces a la semana? Bueno, ya es la intencionalidad que maneja el cliente. Si vos, como usuario del producto, si tu intención es desmancharse algún área, las axilas, el acné, porque en el caso de los muchachos, con el acné es muy efectivo, si debe ser diario. Si tu intención es tener la piel chévere, bonita, no tienes manchas, sino que quieres tener la piel bien cuidadita una vez por semana. Perfecto, Jaime. Gracias por estar en Misión Posible, por contarnos qué es lo que estás haciendo para seguir hacia adelante. Quiero que seas muy breve en un mensaje para esos emprendedores que nos están viendo hoy, porque a raíz de tu experiencia creo que puedes, o sea, ¿cómo se dice?, llegar a muchas personas que están emprendiendo. Bueno, pues repito mi agradecimiento al canal y a Misión Posible por tenernos aquí, y el mensaje sería sigan luchando, o sea, no renuncien al sueño. Si tienen un emprendimiento, sigan luchando, no tiren la toalla, siempre sigan adelante a pesar de las situaciones adversas. Jaime, muchas gracias, no, a ti por estar en Misión Posible, y de igual manera quiero agradecer a Manuela, a Camila, por hacer parte de este espacio el día de hoy. A todos ustedes en casa por acompañarnos, recuerden, estamos invitándolos a todos a Comprar Local. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.